y hola editores sigan bienvenidos nuevamente a un vídeo para el canal hoy le traigo al fin cómo hacer un mascot logo desde cero y sin boceto desde android obviamente al fin les puedo traer esto sé que dije muchas veces que lo iba a traer y no los traje así que fue por razones de que quería traerlo en directo pero como muchos les gusta más lo que vendría a ser los vídeos y no tanto los directos los traigo con un vídeo si acá lo que van a ver es cómo hacer un mascot lo que vendría a ser el mascote el dibujo de digamos de un logo he hecho desde android desde cero y sin boceto o sea sin estar dibujando en papel ni nada acá vamos a estar utilizando lo que vendría a ser autodesk sketchbook hay otra aplicación que también voy a explicarles cómo se hace que se llama infinity 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 design o algo así lo que se llama también le voy a estar explicando de esa manera pero en este vídeo van a ver cómo hacer en autodesk sketchbook en la manera que yo utilizo así acá lo que les tengo que decir es que presten mucha atención a cada cosa así a lo que le esté diciendo y demás porque es necesario que presten mucha atención ya que el vídeo lo hice lo trate de hacer lo más resumido posible para que no dure tanto digamos lo que vendría a ser este vídeo así así que bueno espero que lo entiendan ya saben si no estás suscrito suscríbete activa la campanita dale me gusta y comparte sin dar más vueltas vamos con el tutorial y bueno lo primero que vamos a tener que hacer es entrar en google y poner no sé si ustedes quieren hacer un mascot logo de por ejemplo en mi caso voy a hacer un mejor logo de un toro sí pero si ustedes quieren hacer más un mascote digamos un mascot de un loro o de por ejemplo no sé un león o un soldado ustedes escriben el nombre o sea tienen que buscar la imagen de referencia digamos para para poder hacerlo si como en este caso no vamos a estar utilizando un diseño en dibujo vamos a buscar una imagen de referencia así bueno yo en este caso voy a buscar este de toro espero que me cargue bien del internet disculpen estoy utilizando mis datos así que bueno como ven acá tienen muchísimas imágenes pueden dibujar de lo que ustedes quieren yo en este caso voy a utilizar uno un toro que sea de frente digamos o porque les voy a estar enseñando explicando digamos cómo hacerlo el mascot logo de frente con un método que tiene la aplicación sí pero se puede hacer también de costado de lo que sea pero no utilizando ese método que les voy a explicar ahí en en el vídeo sí como ven tienen muchísimas imágenes yo en este caso voy a elegir ésta en mi caso tengo que mantener apretada la imagen y me sale una opción para poder descargar y listo eso sería todo ponen descargar y ya ahora lo que vamos a hacer es ir a autodesk sketchbook sí una vez entrando a la aplicación le va a salir esta interfaz lo único que tienen que hacer es apretar en la x le va a aparecer un proyecto digamos en sí lo único que tienen que hacer es arrastrar hacia el centro y le va a salir esta opción van a apretar en el símbolo más una vez que hayan apretado ahí van a poner nuevo boceto después va a salir esto tiene que presionar donde dice personalizado acá arriba es el tamaño de lo que vendría a ser el proyecto en mi caso cuando yo hago un mascot logo pongo 1500 y al costado pongo 2000 el costado digamos a donde estoy poniendo esta obra sería el ancho digamos el proyecto no el alto del proyecto si ustedes pueden poner el tamaño que ustedes quieran yo en este caso cuando hago un mascot logo lo pongo de ese tamaño una vez hecho eso le voy a dar una pequeña introducción de cada cosa apretando en el círculo de abajo van a encontrar estas opciones si apretan en el círculo negro pueden elegir el color que ustedes quieran tienen de ilustrador y diseño una vez hecho eso apretando donde está el lápiz van a encontrar muchísimos pero muchísimas opciones digamos de o sea por ejemplo lápiz pinceles y demás si después arrastrando lo que vendría a ser ese lápiz de para la derecha o para la izquierda pueden aumentar o disminuir lo que vendría a ser el tamaño del pincel si o en este caso el lápiz una vez hecho eso por ejemplo si ustedes quieren borrar eso lo que pueden hacer es apretar la flechita del costado y se sale digamos lo que pusieron apretando el lápiz y bajándolo para abajo lo que hacen es bajarle lo que vendría a ser la opacidad a lo que vendría a ser el color que ustedes escogieron y subiéndolo para arriba le aumentan la opacidad si apretando la opción de esta que dice transparent ponen lo que vendría a ser la goma y volviéndolo a apretar la sacan apretando el gotero eligen lo que vendría a ser un color de la imagen apretando esas opciones para voltear lo que vendría a ser el boceto el lienzo esa opción es para lo que vendría a ser el último pincel que ustedes escogieron lo regresa digamos a ese pincel y ya apretando en las dos capitas y si apretan dos veces la capa que ustedes eligen le va a aparecer esta opción donde sale muchísimas cosas sin más o sea acá pueden bajar la opacidad y demás y listo apretando en el círculo con colores es lo mismo que apretar el círculo del medio igual que acá también apretando ahí sale lo mismo que apretando ahí salen todos los pinceles digamos y apretando donde está el compás con la regla y en la primera opción les da la opción de lo que vendría a ser el seleccionado o sea el enlazo pueden escoger enlazo y demás la otra opción es para transformar o sea para cambiar de tamaño deformarlo y demás si la opción donde dice relleno es para por ejemplo ustedes escogen un color que no y en el dibujo que estén haciendo quieren pintarlo de un solo toque solamente tiene que tocar la pantalla y se pinta del color ese esa opción mucho no la utilizo esa opción tampoco no la utilizo o sea para hacer el mascot no esas dos opciones no se utiliza acá donde dice guía es para poner lo que vendría a ser una regla lo único que tienen que hacer es trazar por encima de la regla como una regla o sea la acomodan a la regla que ustedes quieren trazan y ya no tiene más o sea es una regla es para un tipo guía la segunda opción es una regla que ustedes pueden acomodar a su gusto por ejemplo si quieren hacer una curva la pueden hacer esa curva y así si la otra opción que está después de esa es como tipo transformador o algo así creo que se le llama que es sin más o sea pueden hacer círculos lo que sea sea óvalos lo que ustedes quieran ahí la siguiente opción es es para por ejemplo una opción de espejo digamos si por ejemplo ustedes centran lo que vendría a ser esa línea en el medio dibujando en un costado al otro le aparece lo mismo que dibujaron en ese costado sí si le dan a esa opción esto es muy pero muy útil para los que le gusta lo que vendría a ser los mandalas dibujando de un solo lugar aparece lo que dibujaron en ese lugar en todo en todos los otros espacios sí esto es más que nada cosas que no estas cosas no se utilicen lo que vendría a ser la primera opción que le mostré anteriormente eso sí lo van a utilizar mucho lo que vendría a ser en mascot logos que están de frente sí por qué razón porque ustedes solamente pueden hacer la mitad de lo que vendría a ser el dibujo y en el otro lado les va a aparecer lo mismo sí después la siguiente opción es para poner por ejemplo quieren hacer un círculo hacen un círculo si quieren hacer una línea hace una línea o sea no tiene mucha mucha ciencia digamos si quieren hacer un cuadrado lo hacen al cuadrado o sea no tiene mucha ciencia esto esta opción digamos por así decirlo y bueno lo único que le queda este de trazo preciso esto es como les puedo explicar esto esto por ejemplo si ustedes no tienen un buen pulso que digamos ustedes poniéndole nivel 1 se les queda del pulso que ustedes escogieron sí pero si le ponen un nivel 5 y ustedes el pulso de tiembla es como si fuese que lo lo perfecciona solo digamos me entienden ahí ven ustedes lo pongo nivel 5 me tiembla el pulso y lo que hace la aplicación es dejarlo bien parejo sí y bueno lo siguiente que le voy a mostrar es esto de guía de perspectivas algo así creo que dice esto tampoco no lo van a utilizar mucho esto es más dibujo técnico para hacer un logo un texto va aún más con logo no lo van a utilizar mucho así que pero le muestro también para para que sepan que también está esa opción también tienen la opción de texto y la de imagen frecuencia que es para grabar digamos el momento que estén dibujando pero la que vamos a ocupar nosotros es esta importar imagen lo que vamos a hacer es agregar la imagen que descargamos recién por google que sería este toro bueno apretando con los dos dedos en la pantalla lo agrandamos en este caso vamos a hacer lo que vendría a hacer la cabeza nomás y listo vamos a las dos capitas que están arriba y vamos a mantener apretada lo que vendría a ser esa imagen y la vamos a bajar y no va a quedar una capa vacía digamos es igual que pc touch en pc touch siempre cuando creamos un proyecto no queda la capa vacía bueno a la imagen que agregamos le vamos a bajar la opacidad para poder trabajar bien y vamos a ir directamente a la capa vacía acá vamos a escoger un color negro desde ya le digo que esto para hacer un mascot sin tener un dibujo acá pueden utilizar la imaginación que ustedes quieran o sea ve acá lo que puse es para centrar eso del espejo digamos del dibujar de un lado que aparezca del otro también y bueno acomodamos lo que vendría a ser el proyecto para empezar a dibujar acá yo les aconsejo siempre que el contorno de lo que vendría a ser el mascot sea ancho yo en este caso siempre utilizo lo que vendría a ser un 15 o un 16 pero más que nada un 15 si y al momento que estén por hacer lo que vendría a ser las líneas recuerden de tener apretada la opción esta de trazo preciso porque si no le va a salir el trazo digamos al pulso que ustedes tienen me entienden o sea no les digo que tienen un mal pulso sino que para que les quede bien perfecto digamos ustedes apretando el nivel 5b por más que ustedes tengan un mal pulso lo va a perfeccionar lo que vendría a ser la misma aplicación y listo o sea eso es todo lo que tienen que hacer esta parte vendría a ser la parte de la línea lo único que tienen que hacer es seguir el contorno de lo que vendría a ser la imagen que escogieron también les digo que no tienen que seguir sí o sí el contorno acuérdense que es un mascot y además están haciendo un dibujo de su imaginación si o sea si quieren por ejemplo en este caso si están haciendo un toro recuerden que no solamente tienen que hacerlo como está en la imagen sino que pueden hacerle el cuerno más grande la oreja más grande el hocico más grande los ojos más chiquitos no 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 ya está todo terminado lo que me olvidé decirles es que una vez que ustedes por ejemplo hayan hecho una parte digamos el dibujo traten de crear más capas para no dañar lo que vendría a ser la línea anterior sí y bueno cuando lo tengan terminado lo único que tienen que hacer es entrar a lo que vendría a ser a la capa y poner donde dice fusionar van a fusionar lo que vendría a ser todo lo que vendría a ser las líneas si a la capa de la foto que agregamos la podemos borrar así que no hay más no nos sirve ya digamos vamos a crear una nueva capa que apretamos las dos capas y ponemos el símbolo más a esa capa que agregamos la vamos a bajar por debajo de la línea para empezar a pintar si vamos a ir al circulito de aquí del centro y vamos a escoger un color vamos a apretar a donde está el negro el color negro el círculo negro vamos a poner copy escoger un color yo en mi caso voy a hacer del color que no sea del color del canal así que bueno escogemos el color esto vendría a ser el color base de lo que vendría a ser el mascot logo si lo tienen que hacer es pintar todo lo que vendría a ser en la parte que iría de ese color o sea en este caso es todo lo que vendría a ser la cabeza de lo que sería el el toro entonces si Gracias por ver el video. 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 Lo que vamos a hacer ahora es combinar lo que vendría a ser las tres capas que creamos. Ya saben, aprieten en la capa y ponen fusionar. Ahora les voy a enseñar un truquito, por si no les gusta el color que les escogieron, aprieten en esa parte y en la parte de arriba, si mueven de un costado por el otro en tono, van a poder cambiar el color que ustedes escogieron. Yo en este caso voy a cambiarlo del color que escogí a un color rojo, porque me gustó el torro rojo, sin más. Y ponen listo. Y así quedaría. Ojo, esta opción solamente sirve para un solo color, si hacen de dos colores, obviamente que los dos colores se los va a cambiar en distintos colores. Y sin más, lo único que queda hacer es pintar lo que vendría a ser los ojos y los cuernos, así que crean una capa nueva. Acá en esta opción, por ejemplo, ven que no se ve el color blanco de los ojos. Bueno, apretando en la opción de abajo, ocultando la capa esa, lo dejamos a la imagen en PNG. Y podemos pintar bien, digamos. Y bueno, lo único que queda es pintar lo que vendría a ser los ojos de blanco. Como les dije, crean una capa nueva. A esa capa la van a bajar por debajo de lo que vendría a ser la primera pintada que dieron al mascot. Y pintan tranquilamente, sin dañar lo que vendría a ser la capa de pintura que hicieron primero. Y sin más, o sea, lo único que tienen que hacer es hacer lo mismo en los ojos y hacer lo mismo en lo que vendría a ser los cuernos, ¿sí? Y listo, eso sería todo. Lo único que tienen que hacer es guardarlo. Para guardarlo tienen que apretar en la opción que está arriba. Van a poner en donde dice compartir. Y ahí donde dice guardar en dispositivo. Ya se les guardaría. Acá les explico más o menos que ustedes ocultando o haciéndolo visible lo dejan. Por ejemplo, si lo hacen visible lo dejan para guardar en mi imagen común. Y si lo ocultan lo dejan para guardar. Y bueno, eso fue todo. Espero que lo hayan entendido. Ya saben, traté de hacerlo resumido para que ustedes, aunque sea, entiendan un poquito. Y bueno, espero que lo hayan entendido. Les quiero decir algo que me gustaría ver si hacen algún lobo, o sea, un mascot, que me etiqueten en Instagram. Salgo como AngelToola2020. Y bueno, sin más, espero que lo hayan entendido. Ya saben, todas las cosas están en la descripción. Todas las cosas, digamos. La aplicación está en la descripción para que vayan y se descarguen. O también está en Play Store gratis para que vayan y se descarguen, ¿sí? Ya saben, si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte. Me despido, sin antes decirles, se los quiere muchísimo. Ya saben, sigan editando. Chao, chao.